Música Queridos y queridas herbolautas ¿Quién trabaja en su huerto cuando hay invierno? Cuando las plantas no crecen, la tierra no da ¿Quién trabaja? ¡Claro! ¡Trabaja nadie porque están todos de vacaciones! ¡Nadie en su sanísimo juicio trabaja en vacaciones! ¿Ni haciendo adobes? Pues estás equivocado güero porque en nuestro huerto están trabajando ahorita mismo muchísimas lombrices y también muchas bacterias y muchos hongos todos ellos están trabajando gratis elaborando la composta caminando por este huerto puede parecer que está un poco desordenado lleno de hojas, lejos de lo que muchos quisieran ver como un campo de golf todo suelo desnudo sin nada pero si descubrimos cuidadosamente las hojas vamos a ver que está lleno de vida que está lleno de hongos lleno de bacterias lleno de vida microbiana quiere decir que en este momento ya se está creando el suelo está naciendo el suelo que se va a aprovechar el próximo año en la cosecha las partes blancas que parecen en la madera que se están pudriendo son hongos descomponedores que están trabajando aprovechando el invierno para crear el suelo descomponer la celulosa descomponer la madera y formar de ahí un fértil suelo der gestión y descomponer la madera vend а una ou Música Mira bueno una lombriz a cara la Ay no, la pongo en la mano y para estudiarla científicamente Música Las lombrices son las grandes creadoras de los suelos Ya que descomponen materia orgánica Y la convierten en ácidos fúlbicos, ácidos únicos Y otros ácidos orgánicos que ayudan enormemente Al crecimiento de las plantas Lejos de lo que se imagina la mayoría de las personas No son malas para las plantas Y al contrario preparan, biodisponibilizan los nutrientes La vamos a cumplir para que pueda seguir trabajando en nuestro sueldo Música 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 En los almacigos, mientras están creciendo las plantas de espinaca Música Que es una planta que se puede cultivar normalmente Incluso a bajas temperaturas Mijahuata bastante bien Y puede servir para cultivar las nuevas plantas Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.